Música ¿Qué día es hoy mi estimado Alex? Miércoles 20 de marzo Ya de rock and rollear cabrón ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Aquí está bien conmigo! ¡Aquí está bien! Maris nos va a platicar aquí sus experiencias Con la gastronomía veracruzana Y su publicidad engañosa Ah pues es que no me... Dicen ahí que $130 pesos Pero vean las letras chiquitas muchachos Un kilo de carne Pero lo que no sabes Es que es para llevar Pagan eso muchachos ¿Qué dice don Alex? Está chido Está chido Está chido alegresito El muchacho políticamente correcto Vean, veanlo Y el hombre de la sonrisa eterna Su puta madre ¿Qué chavos? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, estamos aquí Venimos a que nos de tipo idea pero... Recuerden Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 12 y cacho, ¿no? ¿12 y 5? 12 y 10 Son las 12 y 10 del miércoles 20 de marzo Y si dentro de unas 6 horas estos muchachos mueren Y sabremos a que se debió Y sabremos a que se debió, ¿no? Hasta la salsa se ve buena Se ve interesante Se ve interesante ¡Gracias! 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 Vamos aquí a los muchachos Van a dar indicaciones para que les armen bien su escenario ¡Gracias! A ver, Maestro Alexis, díganos Si está bien el rider que pidió Y todo lo que solicitó ¿O falta algo? La verdad es que me sorprendió demasiado Al ver el contra-rider Porque... Pues es que ensayamos con amplis de 15 watts Y... Y son de 150 Con bocinas Mitsu y... Con bocinas Mitsu y Kaiser Nosotros ensayamos con un estéreo De hecho ni amplis tenemos nada Tenemos un estéreo Los dos nos conectamos así y ya Y aquí está... Este güey tiene botes debajo Y aquí está... El escenario donde van a tocar mañana los muchachos Mero... ¿Dónde está el mural aquí de... La iglesia de Papantla? ¿Qué pacho? Nos reciben con una sonrisa Con una sonrisa Ahí está la carita sonriente Vean ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Lo con una sonrisa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!